Es Dopasso, va a llegar al centro, cabecilla Poce que había ingresado en el segundo tiempo, Campanolo que no puede, llega Camps y otra vez Patricio le da un gol a Vélez. Allí está el centro, Campanolo que sale, el arquero que comete ese error, Camps que aprovecha y el partido que se pone a hacer. El que se escapa es el caballero, fue el arquero de Vélez, Odrio Sola y el partido que se pone uno a uno. Se viene el chino Sandoná. El que no puede, el que pide a Fuentes, sobre la línea salva Sergio Castillo. Y atención a esta jugada, este es Poce, no era la mano de Brondoná, digo. Poce, allí está Martín, y el partido que se pone dos a uno, ganó Vélez, que está a tres puntos del líder del campeonato. ¡Viva! 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 ¡Viva!